Ahora buscas mi amor, ya que no te pertenece Por fin lo valoraste, ya es tarde Otro día más sin mi, quieres morir Todo lo que tú me hiciste, lo vas a sentir Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Debes de sufrir como sufrí por ti Ya no quiero tu amor Y ahora lloras por mí Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya no quiero tu amor Y ahora tú lloras por mí Ahora me llamas y me envías cartas Pero quiero que sepas que no me haces falta, ya no Ya no quiero saber de ti Tú me hiciste mucho sufrir Y ya yo tengo tu amor Que no me causa dolor Que siempre está para mí Y que me hace feliz Ahora me toca mirar, verte sufrir Ahora me toca mirar, verte llorar Ya te saqué de mis entrañas, de lo más profundo de mi ser Ya puedo ver Tú ya no me importas, mujer Contigo no voy a volver Vives sola, vives sola Extrañando mi piel Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya mi tiempo llegó De verte sufrir como sufrí por ti Ya no quiero tu amor Y ahora lloras por mí, ja Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya no quiero tu amor Y ahora un mar de lágrimas brota de tus ojos No estoy contento pues tampoco me enojo Tú estás pagando lo que me hiciste sentir Y ahora lloras un mar de lágrimas brota de tus ojos No estoy contento pues tampoco me enojo Tú estás pagando lo que me hiciste sentir Y ahora me toca mirar verte sufrir Y ahora me toca mirar verte llorar Ya te saqué de mis entrañas, de lo más profundo de mi ser Ya es tarde Ya es tarde, mi amor Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado Adiós amor Ey, aquí les presento otro más de los míos Guido G Tomando posición Ya viene el incomparable, lloras por mí, CM, Georgie, Mar, Electronic, Tsunami Rex, Tiger Music, Real Pauta, Gelo, yo te lo dije, que íbamos a romper duro el Tsunami.